A pesar de la fama que tienen los guerreros Águila y los guerreros Jaguar de ser la élite del ejército mexica y ser los más representados, en realidad era una sociedad guerrera de muchas otras que habían del ejército. Si bien, estas dos órdenes merecen de gran admiración y respeto, no eran los más poderosos, ni siquiera comparados con los verdaderos y temibles guerreros que estaban por encima de ellos. Para ascender a un rango dentro del ejército mexica, el guerrero se valía de capturas. Mientras más cautivos tomaba, más ascendía a un rango superior. Hoy les hablaré brevemente de los guerreros otomí y de los guerreros rapados o cuauquique. Los guerreros otomí u otomíes eran una orden de guerreros que tomaba su nombre en honor a los guerreros de la etnia otomí, los cuales los mexicas los tenían por excelentes guerreros e indomables combatientes. Para alcanzar este rango militar, se debía de capturar a más de 5 guerreros en una batalla a Florida, y eran soldados que Tlatoani ocupaba para resguardar las fronteras del imperio mexica, sobre todo con las fronteras del imperio tarasco, en el cual había muchas invasiones por parte de los adversarios, y eran los primeros en defender las posiciones. Así también los combatientes otomíes eran muy osados y valientes. Los guerreros otomíes en la guerra se destacaban por su traje color verde, y un estandarte atado en la espalda como símbolo de su estatus. Los guerreros coauchique o guerreros rapados eran las tropas imperiales de choque, pues eran los soldados que entraban primero en el fragor de la batalla y en dirigir asaltos contra el adversario. Hostigaban las filas enemigas y su sola presencia desmoralizaba al contrario. Para llegar a este rango, el guerrero debía de capturar a más de 6 cautivos en una batalla a Florida, siendo la orden que más requería de cautivos de entre todas. Los guerreros rapados, nombrados así por su característico corte de cabello, que consistía en tener la cabeza afeitada por ambos lados, excepto por un mecho en el medio, a modo de moicano, debía de ser valiente y temible. Así también tenía que tener al menos 20 hechos valerosos. Las fuentes no nos especifican en qué consistían estos hechos, sin embargo no cualquier soldado podía llegar fácilmente a este rango. También tenían un lema y eran otro de proceder jamás en batalla. Si un soldado faltaba a esto, era asesinado por sus propios compañeros. Esta orden bien podríamos compararlos con los espartanos, debido a su comportamiento estricto en batalla, además de que era poco probable que ante una derrota sobrevivieran muchos, ya que preferían morir y no huir. El guerrero rapado era distinguible por su traje de guerra color amarillo, y su pintura corporal en la cara, color azul en una mitad y la otra en rojo o amarillo. Así también era la necesidad de mostrarse feroz que incluso estos guerreros, para mostrarse más aterradores, peleaban semidesnudos sin protecciones como símbolo de valentía.